Hola gente, bienvenidos una vez más, Sonos para Todos. Hoy vamos a estar enseñando a hacer un simpático corcho equilibrista. Para eso, además del corcho, vamos a estar usando también dos palitos de estos de brochette, vamos a usar un montadiente, escarbadiente, palito paradiente, limpiadiente, como lo quieran llamar. Vamos a usar también dos pilas y un poco de cinta. Primero vamos a tomar los dos palitos de brochette y lo vamos a clavar en el corcho, uno de cada lado. Pero es importante que lo clavemos de esta manera, los dos palitos tienen que ir apuntando hacia abajo. Ahora vamos a tomar nuestro escarbadiente, lo vamos a cortar al medio y esto lo vamos a usar para hacer los pies. Vamos a tener que clavarlo en la base de nuestro corcho. Nos iría quedando algo como esto, traten de que los pies no queden tan separados y después van a ver por qué. Lo que vamos a tener que hacer ahora es ponerle un poco más de peso. Para eso vamos a tomar las pilas, vamos a poner una en cada extremo y la vamos a pegar usando la cinta de papel. Nuestro corcho equilibrista de esta manera ya está funcionando, así como lo ven ya es funcional. Pero ahora vamos a hacer una especie de plataforma donde lo vamos a montar. Todavía está como un poco aburrido, ¿no? Así que vamos a hacer algunos más y vamos a darle un poco más de simpatía. Y ahora yo sé que ustedes van a querer saber cómo es que esto funciona. Este es un experimento para hacer con equilibrio que está muy bueno. Bueno, en realidad esto funciona porque el centro de apoyo está por encima de lo que sería el centro de gravedad. O sea, en este caso el centro de gravedad estaría un poco más abajo, debería estar más por acá. Y como está mucho más arriba de lo que es el centro de gravedad, entonces lo que sucede es que si no tuviese el peso, por ejemplo, lo que pasaría es que esto, el corcho se caería. Vamos a sacar acá para mostrar. Sacamos aquí, si le sacamos los palitos, como pueden ver aquí el centro de gravedad estaría más arriba. Entonces se cae. Como nosotros ponemos los palitos, entonces el peso ya estaría equilibrando el corcho para que quede parado. En este caso logramos equilibrar tres. Y ahora ustedes se preguntarán por qué a este tercero que hicimos no le pusimos las pilas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Mati? Porque lo que está sucediendo acá es que nosotros quisimos apilar tres. Si nosotros apilamos dos de esta manera, no pasa nada. El peso todavía está bastante bien. O sea, el peso que tiene el de abajo de todo, que es el importante en este caso, todavía es suficiente como para mantener el equilibrio también con el de arriba. Pero si nosotros poníamos un tercero, ya el peso venía prácticamente a la misma altura de lo que sería el centro de gravedad. Entonces estos dos pesos ya eran muy poco como para mantener el equilibrio entre los tres. Entonces al último, para poder ponerlo arriba, tratamos de ponerle el menor peso posible, pero que este asimismo también se mantenga en equilibrio. Como pueden ver, no tiene los pesos, pero también se mantienen. Entonces de esa manera logramos apilar tres. Si lo que ustedes quieren hacer es seguir apilando más, lo que tienen que hacer es lograr que el que está más abajo tenga mayor cantidad de peso a los lados. Y a medida que van subiendo, tratar de ponerle la menor cantidad de peso posible. De esta manera van a lograr apilar muchos más. Los desafío a ustedes a ver cuántos logran apilar. Yo pude hacer tres. Y si quieren ver más videos como estos, pueden entrar a la página de Uno para Todos. Tenemos otros dos videos muy relacionados con esto, que señalan el equilibrio y centro de gravedad, que si te gusta, podés pasar, podés mirarlo. Uno de ellos no tiene explicación porque en realidad fue un origami, es el perrito que dice que sí, te lo dejo acá abajo. Lo que hace es que uno tiene que equilibrar la cabeza para que quede haciendo así. Mucha ciencia no tiene, ¿no? Pero está bueno, pasen, mírenlo, porque está genial para hacerlo. Y el otro que también está bueno, que trabaja mucho sobre el centro de gravedad y el equilibrio, y cómo se rompe el centro de gravedad y cómo se pierde el equilibrio, es el del papel higiénico que hicimos hace un tiempo atrás. Uno de los videos más cinematográficos que hicimos en el canal. ¿Qué pasa si le reducimos el agujero al papel higiénico? ¿Qué pasaría, no? Sería una prueba para ver qué es lo que sucedería. Así que bueno, lo dejo por ese video y chau, chau. No se cae, ¿eh? Me empujo fuerte, mirá, y no se cae, ¿eh? Mirá, es muy bien fuerte.